Último bloque de información y vamos a tomar contacto con Sofía Pérez que está justamente así en la falda para ver qué novedades hay en este momento, cómo continúa justamente la búsqueda de Ivana Módica, esta mujer de 47 años que viene desaparecida desde el viernes justamente, que no se sabe nada de ella. Así que vamos a tomar contacto una vez más con Sofía Pérez. Sofía, ¿cómo estás? Contame, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, estamos aquí ubicados, seguimos desde el dique La Falda y en este caso, así es, se amplía la búsqueda, por eso estamos en contacto ya con el director de Defensa Civil de La Falda, Sebastián Flores. Sebastián, ¿cuál es la situación hasta el momento? Se amplió la búsqueda, ¿no? Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, en este sector, bueno, se estuvo trabajando toda la mañana el sector del dique, el sector del Morecabo, y ahora se amplió la búsqueda para el sector más hacia el oeste, digamos, para el sector de la Pampa de Online, se va a ampliar en los próximos minutos. Bien, y esto comenzaría ahora, ¿no? ¿Ya están llegando más personal o para desviar para allá? Sí, sí, exactamente, exactamente. En breve ya comenzaría, estamos diagramando el operativo de los sectores de búsqueda y eso, para ampliarlo hacia aquel sector. Lo mismo en estos sectores va a quedar gente, ¿no? Bien, o sea, va a continuar la investigación, pero ¿se desplegan más efectivos para el sector de Pampa Online, por algún motivo en especial? A ver, se van ampliando los sectores de búsqueda al dar resultados negativos todos estos sectores, entonces, bueno, se empieza a ampliar más hacia el oeste, ¿sí? Era, estaba planificado, estaba planificado, así que el día de ayer se hizo el sector más, muy cerca de la casa, este es un sector medio y ahora un sector más alejado. Bien, también de forma terrestre y por agua, ¿no? Sí, por agua de forma terrestre y un dron de búsqueda y rescate. Bien, acá también destacar que era una zona complicada porque era muy turbia, mucho barro, ¿no? En el dique. Sí, exactamente, el buceo en este dique, el buceo táctico es muy complicado, es visibilidad cero y tiene mucho barro compacto abajo, entonces cualquier movimiento, ahí hay algún problema. Bien, muchas gracias Sebastián, muy amable. No, por nada, tal vez. Bien, bueno, tiene que seguir allí trabajando, justo lo estaban llamando para dar nuevas directivas a Flores, le agradecemos el contacto, Defensa Civil trabajando junto con el Duarte, el director del Duarte está ahora en una zona de rastrillaje, ¿no? Acá no existen cargos, Marcelo, están todos trabajando a la par y la verdad es para destacar y un arduo trabajo sobre que ya esta zona era amplia, imagínense, para la pampa de online, ¿no? Así que bueno, todo va cambiando minuto a minuto y lamentablemente no hay rastros hasta el momento de Ivana y estamos en un sector turístico a todo esto, Marcelo, no para de llegar turismo con el tránsito controlado, vemos en el fondo si podemos enfocar, allá atrás mío la gente está pidiendo que pasen despacio, tranquilos, está todo vallado para que los efectivos puedan trabajar tranquilos, sin que la gente quiera ir a preguntar y demás, y lo mismo donde estábamos nosotros abajo también, está todo vallado, la gente no puede bajar hacia la costa del dique. Claro, ahí va bajando la gente hacia las siete cascadas, ¿no? Exacto, uno cruza este puente y se va hacia ese lindo sector que es el de las siete cascadas. Claro, según lo que dice la gente de Cadena 3 que hubo un dato que dio un policía rural que había visto a la camioneta, no, al auto de este hombre en esa zona rural, por eso se cambia, se va manejando para aquel lado. Bien, bien, Marcelo, bien. Bueno, esa información, viste, estamos acá en el lugar, así que es importante aclarar esa información. Hasta el momento no llegó la fiscal Gómez al lugar, ni tampoco el abogado de la familia, así que lo que hacen acá los efectivos es recibir órdenes y acatarlas, ¿no? Claro, claro, claro. Sin preguntar mayores detalles. Tal cual, esta gente estaría cambiándose por ese dato que tiró justamente un policía de una patrulla rural, por eso van todos para aquel lado, para seguir esa línea de investigación, ¿no es cierto? Y encontrar a Ivana lo más rápido posible. Bueno, la verdad que, Sofía, te felicito por el trabajo, gran trabajo que estás haciendo desde allí, y vemos que están todos los medios del país, ¿no? Así es, Marcisi, una noticia que es a nivel nacional, provincial, también saliendo en vivo para programas provinciales, están también otros colegas de Córdoba, y también a nivel local, por supuesto, ¿no? Los medios locales están todos al tanto de esta situación. Bueno, Sofía, te dejo seguir trabajando. Agradecido por tu trabajo. Un abrazo. Gracias, Marcé. Ahí está Sofía Pérez, en vivo y en directo, desde este lugar, nada más nada menos que el lugar de los hechos, ¿no? Ahí estamos trabajando y viendo qué es lo que sucedió. Esta nueva línea que se investiga, según la gente, justamente reitero, de Cadena 3, sería de un sector justamente de cerca de la PAM.